El puente vehicular ubicado en la salida Jaya en esta ciudad de San Francisco de Macorís no posee barandilla, poniendo en peligro a quienes transitan por la vía, solicitan sean respuestas. Amigos de las autoridades que tienen que ver con la respuesta de tener este puente en condición para que lo verdaderamente el personal que se transporta tenga seguridad, porque cualquier vehículo se puede ir a Cagrío, pero esa barandilla que hace posible la seguridad de este puente en condición debe de estar al día del servicio. En Cámara José Ramón Hilario para MTN, Joanny Cordero.